Ya que muchísimos en los comentarios y por todas mis redes sociales chicos, me estaban pidiendo un video definitivo en el que les mostrara cómo empezar, cómo continuar y cómo mantener un combo en cualquier modalidad de Minecraft. El día de hoy chicos, les traigo ese video en el cual les muestro específicamente cómo es que yo mantengo, continúo y retomo un combo en cualquier modalidad, incluyendo ComboFly, que es una modalidad en la cual se practica muchísimo el combo. Y antes de empezar con el video, quiero decirles y quiero recordarles chicos de que el día de hoy, ahora mismo, cuando estén escuchando esto, estamos en directo de 12 horas jugando puras modalidades de Minecraft. Bed Wars, Key Wars, Sky Wars, Practice, Arena PvP, cualquier modalidad que se imaginen, ahora mismo estamos en Twitch jugándolas. Los espero por allá chicos y comencemos con el video. Chicos, ya estamos de este lado en donde hacemos las pruebas definitivas. Estoy aquí con mi amigo Adrián, que a lo mejor si conocen mi canal, mi canal con palabras de mala educación, el canal se debería de llamar, que si yo, malas palabras. Bueno, si conocen ese canal, posiblemente conozcan a Adrián porque me acompaña en la mayoría de los videos de ese canal. No, excepto uno que yo graba solo con el Rafita. Pero bueno chicos, espero que con este tutorial que les vamos a mostrar, aprendan un poquito a combiar. Traté de buscar la mejor modalidad para empezar con un combo y nos metimos a la modalidad de combo. Entonces, vamos a checar más o menos cómo empezar un combo, cómo continuar un combo y no perderlo. Y lo más importante, a pesar de haber perdido el combo, cómo volverlo a retomar y a recuperar. Miren, les voy a enseñar primero cómo es que puedo yo empezar, al menos yo, empezar un combo. Recuerden chicos que para continuar un combo, o bueno, para empezar un combo tienen que hacer WTAP. En el video en el que les enseño a un suscriptor cómo PVPAR, más o menos les expliqué qué es el WTAP. El WTAP te sirve para hacer, digamos que un registro de KB distinto, como que para reiniciar el KB. Voy a empezar combiando a Adrián, pero quiero que se den cuenta del K-Strox mod cómo va a andar. Miren, voy a empezar y lo que yo hago para que Adrián no me alcance a pegar. Mira Adrián, intenta pegarme. A ver Adrián, ahora sí quiero que intentes pegarme de la mejor manera, o sea, intenta darme. Pero el combo es más o menos llegarle recto, yo no hago nada más que llegarle recto, únicamente presiono W. Para el combo fly este combo es mortal, bro. En pantalla van a ver la perspectiva de Adrián y van a ver cómo es imposible darme un hit. Aunque él más quiera darme un hit, aunque haga mil clics por segundo, no va a poder dármelo. Chicos, miren, si no entienden más o menos, Adrián va a estar haciéndome el mismo combo. Es muy raro que toque a Adrián y yo estoy haciendo jitter click, o sea, es muy difícil que intente salir, ¿sabes? El segundo combo, que también se los mostré en el video en el que enseño a Axel a jugar, es un combo en el que llegamos de ladito. Dependiendo hacia dónde nosotros nos acostumbremos a hacer combo, es que nosotros hacemos el combo. Por ejemplo, yo lo hago del lado derecho normalmente, pero lo puedo cambiar del lado izquierdo y también me funciona. Obviamente te vas a acostumbrar más a un lado, yo lo hago del lado izquierdo o del lado derecho, lo podemos alternar. Y esto se ve muy épico porque parece como si estuviéramos bailándote con el oponente o con lo que estés jugando. Otra cosa, chicos, que les quiero enseñar es cómo mantener el combo. Miren, de este lado a Adrián le estamos conviando, tira a Perla Dender y nosotros vamos a continuar. ¿Vieron? No nos tocó, vamos a continuar dándole el combo. ¿Por qué? Ya nos pasó dos veces, güey. Como vieron, lo único que tienen que hacer, chicos, es resetear el W. El W es para resetear como que el combo que llevas y lo que tienes que hacer únicamente es no perder el aim. Ya les enseñé un video de cómo hacer para que no pierdan el aim. Pueden presionar F3 más B para ayudar la entidad. Pueden jugar Gaple, que es lo más conveniente para practicar el aim. Mejorar el Jitter. Hace dos clics es baneable, entonces hay que tenerlo medido. Exactamente. De hecho, aquí en Ghostly el Butterfly Click yo recuerdo que estaba baneado. Como dice Adrián, existen bastantes clics por segundo, chicos, pero entre ellos hay unos que son muy difíciles de hacer. Entre ellos está el Drag Click. El Drag Click es con una cinta y no lo puedes hacer con todos los mouse. De hecho, el Butterfly Click tampoco con todos. Yo siento que con el Logitech G502, que es el que tengo, es muy difícil. Para los convenientes, los más convenientes para hacer Butterfly Fly son los Razer porque tienen el click muy anchos, exacto. En efecto, el click es muy ancho y te caben los dos dedos, por así decirlo. Tú con él. ¿Qué pasa, Falta? Nos hemos venido a BulldoHC, chicos, y vamos a ver cómo podemos jugarle a Adrián, cómo podemos mantener el combo, cómo podemos jugar bien. Y aquí aclaro otra cosa, que es muy conveniente usar la caña, chicos. De hecho, es muy conveniente usar todo, ¿verdad? Pero como que la caña es muy clave para intentar combiar. Bueno, lo voy a dejar gelear porque si no lo mato y no voy a demostrar ningún combo que le hacemos. ¿Va a gelear de nuevo Adrián, creo? Estar yendo a su puente. Adrián, ¿qué haces? No sé, güey. Otra cosa que les recomiendo para el BulldoHC es gelear. No me di cuenta de mi corazón. Una cosa que les recomiendo para el BulldoHC, chicos, es jugar, pero hacer mucho ASW. O sea, jugar mucho con sus teclas y hacer bailecitos. ¿Recuerdan el bailecito que les dije para Combo Fly? Ese bailecito es el mismo que tienen que hacer para BulldoHC y les queda muy bien. Entonces, les decía, el ASW es muy conveniente para hacer combos. Y también los clicks por segundo. En realidad, todo. Como pueden ver, miren, tenemos un pequeño combillo. Podría traigardearle a Adrián, pero la idea es enseñarle el combo, chicos. Es enseñarle cómo combiamos. Sí, ahí me traigardeabas y... Porque estaba a dos corazones. Y miren, también tenemos que tomar en cuenta que no nada más se tiene que hacer ASW, etcétera, etcétera. También con críticos. BulldoHC si haces críticos, a veces agarras unos combazos tremendos. Bien, nos hemos venido a la modalidad ahora de Sumo. En Sumo es muy bueno. Me voy dando cuenta de que es muy buena modalidad para enseñarles y para que ustedes practiquen mucho el combo. Cómo hacer combos. No van a practicar mucho algunos otros aspectos del PvP. Como sería en ComboFly, como sería en PodPvP, como sería en BulldoHC. Pero aquí para mantener combos, para practicar el W-Tap, la cosa más conveniente es Sumo, sin duda alguna. Así es que, Adrián, pues dele. Miren, como pueden ver, aquí... Es que, ajá, aquí si eres bueno haciendo W-Tap va a estar bien. Pero no lo tienes que spamear todo el rato. Como por ejemplo, yo no lo voy a spamear todo el rato más que cuando se debe. Miren, por ejemplo, ahí. 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 Entonces, como les digo, chicos, tienen que alternar mucho y tienen que saber cuándo dar la W. Repito, lo tienen que saber porque hay gente que empieza a tatatatata como taladro y la W no es un objeto. O sea, la W tiene sentimientos y no lo tienes que taladrear tanto, chicos. Tienes que saberlo cuándo hacer. Cuando veas que el oponente está alejado un poquito, lo tienes que volver a presionar y volver a presionar y volver a presionar. Recuerden que cada que presiona la W es como si dieras un primer hit. Y el primer hit empuja más. El primer hit tiene como una cierta ventaja entre sí. Así es que el W tap es demasiado efectivo para meter combos en cualquier modalidad. Y en sumo, pues, es de lo más importante. Pero como los dos que juegan sumo normalmente hacen W tap, es muy difícil ver quién es el mejor conviador. Y, pues, está difícil en sumo. Pero bueno, vamos a jugar. Y ahora sí, Adriáncito. Dele, papi. No, lo traemos de atrapo, Adrián. Lo traemos de atrapo. Trapito. El problema de sumo es que si te hacen el combo, ya estás, Gigi. Es muy probable que ya pierdas. Sí, es muy difícil sacarlo. Se los dice por experiencia propia, ¿sí no, papi? Sí. Así es que, bueno, chicos, espero les haya gustado. Y espero les haya entretenido demasiado el video. Que les haya servido más que nada. Porque yo sé que muchos de ustedes me han estado poniendo por Twitter o por cualquier red social. Que sí, yo gracias a ti aprendí a hacer combo. Gracias a ti aprendí a hacer cualquier otra técnica de Minecraft. Y también me gustaría que me dijeran si encuentran otra manera en la cual pueden hacer un combo. Encuentran otra manera en la cual pueden agarrar un combazo a su enemigo. Pueden matarlo, pueden asesinarlo. Por favor, díganmelo en los comentarios. Pero los voy a leer a todos. Y recuerden, chicos, hoy mismo, terminando de ver este video, tienen que ir a mi Twitch. Porque ahí estoy haciendo el 12 horas. Posiblemente me esté acompañando Adrián un rato. Lo más seguro es que me estés acompañando en la madrugada, ¿no? Ya cuando sea de noche. Exacto, sí, en efecto. Espero les haya gustado que haya traído a Adrián. Si quieren que te siga trayendo a Adrián, pónganmelo en los comentarios. Yo no lo quiero seguir trayendo. Pero bueno, espero hayan disfrutado el video. Hayan aprendido mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.